Noticias de Última Hora preste mucha atención. Jorge Glass ya está en Cárcel La Roca, en Guayaquil. El SNI confirmó la información. El exvicepresidente Jorge Glass llegó al Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 3, más conocido como Cárcel La Roca, en Guayaquil, en medio de un riguroso operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así lo confirmó hace pocos minutos el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, entidad que emitió un comunicado en su cuenta en la plataforma X, antes Twitter. El traslado a esta cárcel de máxima seguridad del puerto principal se dio luego de que el ex-segundo mandatario permaneciera en la unidad de flagrancia, en Quito, durante toda la madrugada de este sábado, 6 de abril. Glass fue detenido la noche del viernes, 5 de abril, por la Policía Nacional en la Embajada de México en Ecuador. Esta es una situación que ha provocado una crisis diplomática con ese país que anunció la ruptura de relaciones con Ecuador. Los uniformados hicieron efectivas las órdenes de detención contra Glass, una por el incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica y otra por la orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manaví. La detención se produjo luego de que México le concediera el asilo político el viernes, 5 de abril, y el gobierno de Ecuador dijera que no le daría el salvoconducto para viajar. Los uniformados irrumpieron en la misión diplomática pasadas las 22 de este viernes para hacer efectivas dos órdenes de prisión en su contra. A las 3, a la unidad de flagrancia llegaron uniformados y funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores. Ninguno habló con los medios de comunicación. Ingresaron y salieron varias veces del edificio. El SNI, entidad que se encarga del manejo de las cárceles, señaló que a Glass se le realizará la respectiva valoración médica a través de personal del Ministerio de Salud Pública y en observancia del procedimiento previsto en la normativa legal, será ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial. De su parte, el gobierno del presidente Daniel Novoa ha justificado sus acciones en un comunicado de la Secretaría de Comunicación, ningún delincuente puede ser considerado perseguido político. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura, señaló el texto divulgado en las redes sociales de la presidencia. En más noticias. Jorge Glass, en camino a cárcel La Roca de Guayaquil. El exvicepresidente fue detenido por policías que ingresaron a la Embajada de México, país que horas antes le había concedido asilo político. El exvicepresidente Jorge Glass es trasladado en estos momentos a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, luego de permanecer en la unidad de flagrancia, en la capital, durante toda la madrugada de este sábado, 6 de abril. Glass fue detenido la noche del viernes, 5 de abril, por la Policía Nacional en la Embajada de México en Ecuador. Hecho que ha generado una crisis diplomática con el país norteamericano que anunció la ruptura de relaciones con Ecuador. Su detención se concretó luego de México le otorgar a el asilo político el 5 de abril y el gobierno de Daniel Novoa dijera que no le daría el salvoconducto para viajar. Los uniformados irrumpieron en la misión diplomática pasadas las 22 de este viernes para hacer efectivas dos órdenes de prisión en su contra. A las 3, a la unidad de flagrancia llegaron uniformados y funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores. Ninguno habló con los medios de comunicación. Ingresaron y salieron varias veces del edificio. Durante todo el tiempo que Glass permaneció en la capital no se hicieron presentes dirigentes o militantes de la Revolución Ciudadana, únicamente estuvo la asambleísta Yahaira Urresta y abogados de Glass. Se conoce que los abogados no han podido ver o comunicarse directamente con Glass. El gobierno de Novoa ha justificado sus acciones alegando que ningún delincuente es perseguido político. En tanto, La Roca es considerada como una prisión de máxima seguridad. Estuvo cerrada varios meses luego de que parte de su estructura fue destruida por un dron explosivo, pero volvió a operar en enero pasado. El fin de semana pasado fueron trasladados también hasta allí el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, y Carlos A., alias Invisible, uno de los procesados por el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto del año anterior, cuando el político salía de un mitin en Quito. Junto con Terán y alias Invisible fue trasladado también a La Roca Julio V, señalado como integrante de los R7. Él tiene un historial delictivo por robo, asociación ilícita y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En más noticias. OEA insta al diálogo a México y Ecuador y califica de, improcedente, el ingreso a la Embajada Mexicana en Quito. La organización estima necesaria una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema. A través de un comunicado, la Secretaría General de la OEA se pronunció sobre los acontecimientos ocurridos en Ecuador tras el ingreso a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, la noche del 5 de abril. Rechazó lo ocurrido y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hizo un llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias. Dijo que estima necesaria una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema y en base a los principios consagrados en el derecho internacional, como el respeto a la soberanía, la solución pacífica de las controversias, la coexistencia pacífica de los estados, la renuncia a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para dirimir los conflictos y el fiel y estricto cumplimiento de los tratados internacionales, entre ellos los que garantizan el derecho de asilo. El organismo recordó que las naciones de las Américas han reafirmado en la Carta de la OEA que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas y, en ese sentido, es fundamental el estricto cumplimiento por parte de todos los estados de las normas que regulan la protección, el respeto y la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares. En el comunicado, se refirió a que estas normas constan en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, en su artículo 22, y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, en lo dispuesto en su artículo 31. La OEA reiteró la vigencia plena de los principios y normas que regulan las relaciones diplomáticas entre los estados, y en particular aquellas referidas al pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares. La Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, apuntó. Asimismo, la OEA manifestó su solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. Recordó que fue víctima también recientemente de un ataque similar en Managua y ni en ese caso ni en este son admisibles ambigüedades, sino la más plena coherencia con el derecho internacional. El gobierno de Daniel Novoa indicó que su decisión para la captura de Glass, quien permanecía desde el pasado 17 de diciembre en la Embajada y ahora se encuentra en la cárcel La Roca en Guayaquil, y que desató esta crisis diplomática radica en no permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. En más noticias. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la Embajada con mucha prepotencia, pero así son los fachos. Se queda una misión en la Embajada porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, nosotros los respetamos. No se afecta el comercio, no se afecta ningún otro tipo de relación, se mantiene. Simplemente es un mecanismo para levantar una voz de protesta contra unas declaraciones que afectan al 100% de los ecuatorianos. Cerur tenía un plazo de tres días para abandonar el país, pero López Obrador anunció que saldrá hoy mismo en un avión de su fuerza aérea. Nunca permitiremos que el narcoterrorismo y la delincuencia organizada destruya nuestro país, nuestra libertad y nuestra democracia. Trabajaremos sin descanso, junto a nuestras fuerzas del orden, para cuidar los más altos intereses nacionales. Protejamos el patrimonio, protejamos nuestra cultura. En el Palacio de Caronelet se colocó el escudo azul, un símbolo establecido por la Convención de la Haya para proteger sitios culturales. Las autoridades del gobierno destacaron que con este símbolo se busca prevenir que Caronelet sea blanco de posibles ataques. Con casa llena. Así tuvo lugar ese acto de emblematización del Palacio de Caronelet como bien cultural protegido ante conflictos armados internos y externos. Esto en el marco de la Convención de la Haya de 1954. Aquí el presidente de la República, Daniel Novoa, destacó que de esta manera se redoblan esfuerzos para combatir la violencia criminal, además de prevenir futuros ataques en Caronelet. Nunca permitiremos que el narcoterrorismo y la delincuencia organizada destruya nuestro país, nuestra libertad y nuestra democracia. Trabajaremos sin descanso, junto a nuestras fuerzas del orden, para cuidar los más altos intereses nacionales. Protejamos el patrimonio, protejamos nuestra cultura. Esta convención fue adoptada hace 70 años bajo el impulso de la UNESCO. Por ello, la colocación del emblema Escudo Azul en el Palacio de Gobierno, según las autoridades, marca un hito en los esfuerzos para preservar y salvaguardar la historia, así como la cultura, sobre todo en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. El Palacio de Caronelet es un bien patrimonial y una joya invaluable, y de vital importancia para nuestra historia y nuestra vida política. Es mucho más que un edificio emblemático. Es un símbolo vivo de la identidad nacional ecuatoriana, una manifestación tangible de su rica historia y patrimonio cultural. Pero Caronelet no es el único bien patrimonial que recibe este símbolo. En Latinoamérica hay otro más. Este sería el segundo palacio que cuenta con esta protección especial en el marco de la Convención de la Haya. El primer palacio de gobierno es de la República de El Salvador. Según datos oficiales, desde que inició el estado de excepción, se han registrado 13 atentados a infraestructuras públicas, así como privadas. Michelle Calvache fue designada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella obtuvo el respaldo de cuatro vocales. Ya fue designada y posesionada como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, la consejera Michelle Calvache. Obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra, nada más del consejero Augusto Verduga. Pero ¿qué ha sucedido hasta el momento? Es quien ha dirigido la sesión hasta el momento, quien fue electo como presidente de este Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Está ya justamente en la presidencia de este organismo, luego de que el pasado miércoles fue removida de su cargo la consejera Nicole Bonifaz. Es importante señalar que ella no acudió a esta sesión, que solamente estuvieron presentes cinco de los siete consejeros de este organismo. Con eso se ha formalizado ya y podrían dar paso a las actividades normales. Lo que está sucediendo en este momento y que ustedes pueden observar es la renovación también de la secretaría, del secretario de este organismo. En breves conocemos que darán detalles de cuál será el trabajo que van a realizar a partir de aquí con esta renovación abrupta que se ha dado aquí en el Consejo de Participación Ciudadana. Es importante recordar lo que ha ocurrido en estos últimos días. En una sesión del pasado día miércoles, justamente en un pedido de palabra con cuatro votos a favor, fue removida de su cargo la consejera Nicole Bonifaz. Ella no está presente en esta sesión y sabemos que ofrecerá también detalles de lo que ha ocurrido hasta el momento en las siguientes horas. Vamos a intentar a ver si podemos abordar justamente a quien ha sido electa como consejera, como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, entendemos que todavía hay un punto del orden del día más y que luego de ellos ofrecerán las declaraciones.